Venimos hablando hace unos días respecto del traslado del tortugo Jorge a el centro de rehabilitación Aquarium Mar del Plata. Recuerdan ustedes que hasta buscamos repercusiones sobre el tema. Hablamos con el abogado proteccionista de animales Oscar Mellado que decía que le parecía positivo esto de que Jorge tuviera un nuevo hábitat más acorde. Sin embargo, sorprendió en las últimas horas la renuncia de la comisión que estaba trabajando con la Municipalidad de Capital respecto al tema de Jorge y su futuro. Ya mismo tomamos contacto con la doctora Soledad Milone que es abogada animalista, una de las abogadas renunciantes que está en línea para contarnos qué tal doctora, cómo le va, por qué han decidido renunciar a la mesa de trabajo o a las mesas de trabajo que mantenían con la Municipalidad y por qué se oponen al traslado de Jorge a Mar del Plata. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, les explico, nosotros realizamos el comunicado oficial recientemente porque habíamos intentado llegar al municipio por los canales oficiales que básicamente es la presentación de una nota tal como manifiesta nuestro comunicado aguardamos respuesta, no tuvimos respuesta, pedimos que nos recibieran, no fuimos recibidos. Entonces, bueno, tomamos la decisión el viernes pasado de finalmente renunciar a nuestro trabajo en las mesas de trabajo. La comisión integraba las cuatro mesas de trabajo. Yo personalmente participaba en la mesa de evaluación de especies y en la mesa de educación. La mesa de educación se desarrolló muy bien, trabajamos mucho, concurrimos a cada reunión. Sin embargo, la mesa de evaluación de especies, donde nos informaron que se le iban a realizar estudios a Jorge y a raíz de esos estudios la mesa iba a evaluar y decidir cuál era el posible destino de Jorge. ¿Y qué pasó? ¿Con los estudios? ¿Cuál fue la situación? Una única mesa que fue la presentación. Continúe. Bien. La mesa que fue el 21 de julio del año pasado, ¿cómo? ¿Cómo, perdón? No, 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 avance, doctora. Hay alguna interferencia, algún corte en el Zoom, pero continúe. Bien. No, bueno, les decía que el año pasado, el 21 de julio, que tuvimos la mesa de trabajo, que fue un poco la presentación y demás, el acta decía que ellos sugerían de acá 15 días, a partir de ese momento, seguir trabajando. No tuvimos novedades de esta mesa. Recién fuimos llamados el 11 de mayo de este año, habiendo pasado más de seis meses o seis meses, y directamente se nos llamó para informarnos que se había tomado la decisión de que Jorge se iba al delfinario Acuario. No fue una mesa de trabajo, realmente, porque nosotros no pudimos dar nuestra opinión. Claro, la decisión fue unilateral, por parte de la comuna, dice. Absolutamente. O sea, nosotros, en reiteradas oportunidades, en el marco de la mesa de educación, dejamos entrever que no era el destino para Jorge. Nuestra preocupación, fundamentalmente, y se lo consulté al subsecretario en persona en esta reunión, fue cuál era la naturaleza jurídica en virtud de la cual Jorge se era llevado a Acuarium. O sea, me refiero a si era vendido, si era donado, en qué condiciones se nos ofreció el convenio y nunca se nos mostró, se nos ofreció voluntariamente y nunca se nos mostró y nunca se nos contestó en calidad de que se llevaba el tortugo a Acuarium, que es un delfinario que básicamente lucra con la exhibición y explotación de animales, que es todo lo opuesto al paradigma de haber cerrado el acuario y generar el CCB. Esa es nuestra principal preocupación respecto al tema del traslado. Bueno, renuncian sin ningún tipo de información oficial respecto de por qué ahí, porque lo está diciendo usted, no les mostraron finalmente en calidad de qué van a enviar a Jorge a ese lugar. Entonces, me pregunto, ¿hacen algún tipo de lectura? Nosotros lo que interpretamos y también la renuncio un poco fue porque nosotros presentamos dos notas en paralelo al señor Intendente para que nos recibiera y pudiéramos rever el tema. Una nota explicándole largo y tendido lo que les explico respecto de Acuarium muy resumido, la naturaleza de estos lugares y lo que implica que ellos le estén diciendo a la sociedad mendocina que está bien que vaya a un lugar como este, cuando supuestamente hay un cambio de paradigma en la provincia. Entonces, se acompaña esa nota con otra nota donde nos apoyan instituciones de derecho animal de todo el país, abogados animalistas, activistas, un montón de personas. Y lo que nosotros entendimos, no nos contestaron de manera oficial, pero salieron a los medios a decir que Jorge se va. Entonces, nosotros entendemos que nos están diciendo que no hay posibilidad de rever esta opinión, esta decisión que ellos han tomado. Para cerrar, ustedes creían que el único lugar acorde era un santuario para Jorge, ¿no? Sí. ¿Y hay en el mundo? Exactamente. ¿Cómo? ¿Hay en el mundo alguno? Nosotros en este momento nos encontramos apoyadas por muchas instituciones y demás que están colaborando en la búsqueda de un santuario apropiado. Nos dicen que sí, que santuarios existen. Y el otro tema es que, bueno, que eso es lo que nos preocupaba, es que a nosotros nos dijeron de parte de la municipalidad que santuario no hay, pero nunca nos dijeron que santuario consultaron o por qué les dijeron que no. O sea, directamente fue santuario no hay, acuario. Eso fue lo que a nosotros se nos dijo. Está bien. Doctora Soledad Milone, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes por invitarnos. Hasta luego. Bueno, ahí la palabra de una de las abogadas que renunció a las mesas de trabajo que estaban manteniendo con la municipalidad de Capital por el traslado del tortugo Jorge. Bueno, dicen no les dieron la información oficial, se tomó la decisión unilateral de mandarlo a Acuario ni ellos creen que lo indicado es un santuario y nada más que un santuario. Muy bien, gracias Marí.